Aún no se reanuda de manera regular la venta de gas LP. Las calles y avenidas no están todavía en condiciones para la libre circulación de los camiones repartidores. Esto genera que las pocas gaseras donde se rellenan los cilindros sean de las más visitadas luego de las lluvias que dejó John. Resulta en un día de excursión rellenar un cilindro de gas. Francisco y Mayra relatan su travesía de unas ocho horas. Es necesario comprar el gas, comentó Teresa, quien llegó desde las 10 de la mañana y pudo llenar su cilindro después de las 4 de la tarde. Sí, no ha almorzado, no ha almorzado y luego con el azúcar. ¿De dónde viene? De acá, de rumbo a la mira, para allá. ¿Es la más cercana abierta que ha tenido? No hay otras, pero no hay donde quiera, más que aquí nada más. Estamos buscando dos semanas, buscándolo el gas, apenas. El comprar el gas actualmente resulta complicado y cansado. Una historia que se repite a menos de que se cumpla el primer año tras el huracán Otis. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.